Pero que damos inicio a los operativos en los cuales esperamos una movilización de aproximadamente un millón y medio de turistas nacionales que se desplacen a nivel nacional a los diferentes municipios y aldeas de nuestro país que disfruten de cada uno de los atractivos turísticos, desde sol y playa, arqueológico, gastronómico, cultural, patrimonial entre otros que son sumamente importantes para la promoción de nuestro país y para el desarrollo del mismo. Nuestra visita es importante en cada uno de los destinos ya que genera desarrollo, genera derrama económica en estos destinos y que cada uno de nosotros en el camino vaya apoyando a aquellos microempresarios, empresarios informales y la empresa nacional para que pueda desarrollarse y seguir fortaleciéndose. ¿Hay una cantidad estimada de que se pretenda la proyección de flujo económico que se pretenda en este feriado morazánico? Bueno, el feriado morazánico es ser un feriado nacional que busca una derrama nacional, una derrama de divisas nacionales en los diferentes municipios y sobre todo que damos un movimiento de divisas nacionales. Sobre todo también invitar a los hondureños en el extranjero que están y que pueden venir a visitar a sus familiares y salir a visitar a los diferentes destinos turísticos. Así que sí esperamos un crecimiento económico a nivel nacional y sobre todo que podamos fortalecer nuestro destino. ¿Y a mí me gustaría estimar más o menos a los hondureños que ustedes estimen que fuera del país, pues vengan aquí al país? Bueno, las cifras son un poco de variables ya que hay gente que tiene vacaciones programadas desde hace mucho tiempo, pero sobre todo que esos hondureños en el extranjero vengan a que recuerden lo que su destino tiene por ofrecerles y que hablemos de nuestro destino de primera mano a nivel internacional. Gracias, ya para terminar una invitación entonces a todos los hondureños para que en esta semana morazánica se pueda movilizar y puedan conocer todos los destinos turísticos que tiene nuestro país. Bueno, la invitación es extensa, tenemos 298 municipios por conocer diferentes productos turísticos y sobre todo que aprovechemos este tiempo. Algunas personas tendrán feriado durante toda la semana, conozcamos los municipios cercanos de nuestras casas y sobre todo que promovamos nuestro país. Nosotros como hondureños somos los principales bolseros de nuestro país. Gracias.